Estimados maestros y maestras, me uno a su alegría en esta fecha tan significativa para ustedes y para nuestra comunidad. Quiero agradecerles su entrega, su amor, su dedicación a tantas niñas y niños, adolescentes y jóvenes que comparten con ustedes la tarea de la educación. Aquel que educa con amor al estilo de Jesús lo hace con cariño, inteligencia, disciplina y misericordia. Un maestro que entiende la realidad del alumno, de la alumna, se preocupa por su integridad y no sólo por su desempeño académico. Le enseña a amar a los demás, a respetarlos, a cuidar de su familia y de toda la creación. Estimadas maestras, estimados maestros, ustedes están llamados a enseñar y aprender, aprender de sus alumnos, de sus compañeros de trabajo, aprender de la vida para que a través de la educación enseñen a tantos niños y niñas que comparten con ustedes. Quisiera animarlos a seguir el ejemplo de Jesús, el de Nazaret, que nuestras escuelas puedan parecerse a la casa de Jesús, José y María. Una casa, una escuela donde se ama, se sueña y se trabaja. Que Cristo, el Maestro, el Rabí, los acompañe siempre. Rezamos mucho por ustedes. ¡Feliz día!